Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War Ascensio Estamos aquí, con Kratos Y estamos con las furias, ¿no? No sé muy bien qué es esto de las furias Lo vamos a ir viendo, estamos intentando escapar De aquí, de esta prisión O de lo que sea esto Ahora mismo Kratos es Un soldado de Ares Es así Y tenemos este puzzle ¿Qué es? Ejeón, el Hecatónquiro El primero en romper un pacto de sangre Las furias lo torturaron Retorciendo su carne y su esqueleto Hasta convertirlo en los oscuros muros de su prisión Vale Muy bien, gracias por la historia Vale, activando esta palanca hemos abierto Sí Se queda abierto, ¿no? Bueno No sé si tengo que ir rápido Nada, no creo que es cierto Por si acaso vamos a ir ya Pero Hola Ah Vaya bichos Vale No es fácil, ¿no? Basta, basta Ven, ven, ven Vale, fuera ¿Qué toques? ¿Qué puedo hacer aquí? Ah 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 Ah, que esto es en plan Vale, es un ascensor Vale, vale Pues barrio Ah Ah Vale Hola ¿Qué tal? Vale Buena hostia esa Oye, ¿cuántos vais a caer? ¿Cuántos vais a caer, tío? Madre mía Creo que se están flipando un poquito con los combates estos múltiples, eh Porque ya el primer episodio también estábamos ahí con un montón de enemigos por todas partes Era algo que había reducido claramente del primero al segundo y del segundo al tercero No quiero que del tercero a este, que no es el cuatro Aunque cronológicamente en la línea temporal en la que vivimos salió como el cuarto juego No quiero que aquí, de repente, vuelva a subir eso Vale, supongo que tengo que hacer esto rápidamente, ¿no? Antes de que se caiga Vale Cuidado aquí Y vamos a bajar hasta... Ah, no, vamos a bajar Hostia, ¿y ese cofre como morbe de experiencia o qué? Oh, pues yo pensaba que íbamos a bajar y por eso no Por eso no he ido ¿Esto qué? ¿Me estás enseñando que tengo que escalar? Hostia No sé si tendré que escalar, pero... Esto es molesto Esto es realmente para esto Vale, allí, ¿no? Uf, mierda, eh Ah, que esto ahora está subiendo aquí para destrozarme Ah, vale Vale, vale, vale A ver ¿Cuántas? Kratos Kratos Kratos, sale caña Que no llegamos Kratos Uf Hemos estado apurados, eh Hemos sido apurados ahí al final ¿Esto qué? El Hecatonkyo Mira, ahí le vemos la cara Justo lo que habíamos visto antes abajo Bueno, de hecho ya lo habíamos visto con varios de sus brazos Kratos entrando por una puerta Pocas veces hemos visto eso ¿Por qué siempre en los juegos de God of War hay mujeres desnudas? Ah, los dioses nos ayudan Loado sea Eros Nos ha enviado un campeón Ven, campeón Muéstrame tu fuerza No, a mí Por qué Kratos no reacciona, no habla Ellas no valen nada Ven conmigo y disfrutarás del mayor de los placeres Pero bueno Hostia Buah, qué bien lo he visto venir, eh Yo no me lo había visto venir esa Bien, Kratos, bien atento Ponme la cámara un poco más lejana Ah, vale Es que me vas a sacar a puro 100.000 enemigos Hostia, se ha roto el combo Pero es que le estaba dando para que se hace los giratorios Y no me ha hecho mucha cosa Pum ¿Verdad dónde está ahí? Bueno, la verdad que no pintaba mucho Aquí toda esa ilusión con tantas mujeres No ha pintado mucho Eso sí, vuelvo a repetir No he escuchado hablar a Kratos, creo En todo lo que lo dejo Pero raro O no me suena, eh A lo mejor se ha hablado, pero No me suena Vale Uf, vaya asco Hostias ¿Qué hago yo aquí? Ahí es donde los puedo golpear ¿O qué? Bueno Bueno Está entretenida la cosa aquí con las furias, eh Este va muy bien Vale Vale Vale, le he dado unos cuantos Uf ¿Qué ves, tío? Me está moviendo el suelo Está muerto Lo de poder hacer el remate a distancia Me gusta bastante Porque antes como que solo se podía hacer cuando Si te acercabas al Al enemigo Pero ahora Te das con el ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está enseñando como si tuviese que golpear esto Voy a golpear esto Voy a golpear eso Porque es que igual los enemigos son ilimitados Que no creo Mientras me dan orbes No... Mientras me den orbes No son ilimitados Vale, vale, vale Creo que ya no me están dando orbes Por eso me está la enfocando ahí Porque ya no me están dando orbes Eh Hola ¿Otra vez? ¿Cuántas veces te tengo yo a ti que matar? ¿Cuántas veces te tengo yo a ti que matar? He puesto eso sin querer A ver Vamos ¡Pum! ¡Ah! ¿Que vamos a utilizar esto para...? Para atacar al otro No lo entiendo Vale, dale, dale, dale Esto no me lo esperaba yo Está buenísimo Métale, métale bien Todo acá Sí, 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 sí Uh ¿Está bien? Sí, 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 sí Uh ¿Será que le ha dado la furia? Chis 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 Está matando Centrado en la tarea que tenía por delante Kratos no podía recordar las semanas previas a su cautiverio Al momento en que rompió su vínculo con Ares Dios de la guerra Estás confuso Pero tu habilidad no tiene igual ¿Quieres algo de mí? Sí Pero este no es el modo de discutirlo No veo otro modo No hay razón para confiar en mí, Espartano Solo pido que lo intentes Tu mente está confusa, pero puedo ayudarte Creo que esto te pertenece Usa estos objetos para apaciguar tu mente, Kratos Que no te engañen las ilusiones ¿Han cesado las visiones? Solo te veo a ti Bien Necesitarás esta habilidad para lo que te aguarda ¿Y qué me aguarda? El camino a la libertad, Kratos ¿Libertad? Sí, libertad Liberarte de las furias que te persiguen sin piedad en nombre de Ares Y por fin Romper tu vínculo con el mismísimo dios de la guerra ¿Romper un juramento a un dios? Hablando de mentes, la mía parece la menos preocupante Por su culpa pasas de la realidad a la ilusión en un instante ¡Es esa vida para un gran guerrero! Las furias están cerca No deben saber que hemos hablado Las distraeré La verdad te aguarda en Delfos, Kratos Busca al oráculo Vale Estos pequeños elementos del pasado despojos de guerra Evitan que te hundan aún más en la demencia de las furias A ver, estamos en el punto en el que Kratos quiere romper su vínculo con Tonares Lo que hemos visto antes de las furias es cuando ya lo ha roto Vale Estamos en esas Y los tesoros perdidos estos No sé si serán de la mujer y de la hija de Kratos No me extrañaría Puede ser Un anillo Una especie de lazo Puede ser que sea de su mujer y de su hija Puede ser que en este punto probablemente las haya matado ya Y por eso quiere romper el vínculo con Ares Vale Derecha Por aquí Hay una palanca Por aquí que hay Tenía pinta de que se podía romper Y esto también se puede romper Vale Todo lo que me pueda llevar Bueno será Y esto es ¿Qué es esto blanco? Ah, un ojo de gorgona Vale Y esto es Una pluma de fénix Vale Lo que no hemos visto todavía es nada de magia Supongo que lo Descubriremos O no Porque al final la magia nos la daban los dioses o los titanes Y aquí Y aquí no hay ni una ni otra Aquí solo somos súbditos de Ares Pero ya está Este es el Kratos más guerrero No hemos visto nunca ¿Qué pasó? Ey, quieto, quieto A ver La maza no está mal Lo que pasa es que tarda mucho en En darme La posibilidad de moverme Después de atacar No me he intentado moverme ¿Vale? Mi juego es Jaggernaut ¿Vale? Han cambiado que sea una secuencia de botones Me da los Jaggernaut De esta forma Te toca siempre Orbe de salud Vale Va, otro Quieto Fuera el perrito Que está molestando un poco Es que pasa algo muy de videojuego Y es que tú golpeas Pero cuando es un enemigo tocho De igual que golpees Que el tío va Le va a seguir atacando ¿Veis? Esta Le estoy golpeando Y en lugar de desestabilizar con mi golpe El tío da igual El tío sigue cargando su ataque Y me da Muy de videojuego eso Bueno, bueno, he cargado Esto es una espada Voy a seguir con la maza De todas formas Las almas estas Hay un punto en el que desaparecen No sé cuándo exactamente Pero No sé si es que se rompen Es que no sé Si es que al cambiar de escena O algo Después te la quita el juego Algo pasa ahí Que no te he dejado utilizarla más Por aquí a la derecha Bloque ¿Hay algo aquí? Y esto Puedo Probablemente es para llevarla al otro lado ¿Por qué aquí? Ah, no, mira Es para subir aquí Ah Pues mira Puede que fuese para subir aquí Vale Voy a ir al otro lado Y al decir Un vial de veneno mortal Que se utilizó Para amenazar El suministro de agua de Krisa Acaba el juego Para utilizar este objeto Vale La puerta está bien Pues voy a seguir Si me hace falta bloque Volveré Claro Puedo traer bloque aquí Y coger esos orbes Pasando Por aquí Vale Por ahí no hay absolutamente nada Una manivela allí Aquí Si lo hay No lo veo Vale Manivela ¿Qué estoy moviendo? No lo sé Pero si está aquí Es para algo Vale Me estás queriendo decir Que al final Si tengo que ir por ahí Si tengo que coger el bloque Si ya no te he entendido mal Si voy a tener que coger el bloque Moverlo hasta aquí Subir a por ese Por ese cofre Y ya usar la cuerda Para Para hacer todo el recorrido Vale No, no, no Está muy bien Por lo menos Muevo el bloque rápido Por lo menos Es algo rápido No como los primeros juegos Que llevan lentísimo Vale No van a aparecer enemigos En la cuerda ¿No? No aparecen ahora Acabaran apareciendo Hay una lanza aquí Puedes ir cambiando El arma ¿No? Hay maza Y espada Y lanza Puedes coger la lanza Para que otra la pondrán Alma de disparo rápido Largo el calce Dispone de un número limitado De lanzamientos Vale Disculpa ¿Disparo? Hola ¿Ya? Sí Parece que sí El juego se nota que es diferente Se nota que es diferente A los de la trilogía La trilogía se nota que tiene Un rollo similar Este Es God of War Es Kratos Pero es diferente Es diferente el juego Lo noto Es decir Que a mí el calor del fuego de Ares No me ha quemado Bueno Mejorado las espadas Juego de Ares Pulsa botón D3 y R3 a la vez Para usarlo contra un enemigo La ira de Ares Desata tu furia Y aturda a los enemigos cercanos Con el fuego de Ares Incinerados a los enemigos Consigue sorbes dorados Vale Venga Enemigos Relajad Relajad Vale 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 Lo de la cadena Para agarrar a los enemigos Está guapo Mira, mira, mira Esto lo tengo que agarrar Y lo sacamos Venga Hasta luego Imagina R2 para liberar la magia Destrucción de Ares Ah Hostia Parece que no le ha dado agua A tiempo Ahora sí Vale, vale, vale Está guapo Vale, vale, vale Está interesante Muy bien Sigamos ¿Qué? Ah, vale, una carta Un mensaje de un habitante de Krisa Ni los dos de la Olimpo Pueden salvarnos de nosotros mismos El destino de nuestra ciudad Está en manos de un guerrero Ese guerrero soy yo Sí, sí Así está la cosa Salud Me vamos a tope Bueno, zona de combate Clarísima Estos dos no me gustan nada Bueno, estoy así Muerto Venga Deja de currita ya Tanto, ¿lo? ¿No mueres este o qué? Veamos Muy buenas hostias A ver Voy a hacerle un Un evarre A ver qué hace Uh, me corto las piernas Uh Sí Vale, nada especial Simplemente de la experiencia Que me lo va a dar Igual si lo mato No sé por qué No me ha salido ahora Para dar la cuadrada Tiene que estar muy fuerte Kratos Para partirle el cuerpo De dos A ver Ahí Ahí Iba a decir Ahí escalea No, no Tengo saltando Para otro lado igual Ah, sí, sí Pues ahora que nos llevaba Vale, otro ojo de gorgona También esto Esto No se puede abrir Veía luz dentro Pensaba que sí Pues nada Adelante Y esto es Onda Libera una carga de electricidad Que se fija más arriba Y explota Tú, ¿qué pasa contigo? Pues ahora coger aquel de allí ¿Me agarras aquel? Venga, venga Ha le dado un golpe, eh Pero no me he dejado agarrarlo No sé por qué Vale, magia Nos encuentra bien Guardando todo el rato Parece Guardando, guardando Guardando Parece que tiene muchísimas cosas Que guardar esto Cuidado Vale, por aquí vamos Tranquilísimamente Tranquilísimamente Es muy de noche Ah, dale Tiempo Lo he escuchado mucho Pero no veo tanto enemigo Vale Vale, ahí está ya Te quiero no lanzar ¿Cuántas cosas otra vez Hago ese señor para darme? Demasiadas ¿Cómo me ha dado otra vez En la rueda esa? No, no Pregunta seria Pregunta muy seria Bueno ¿Cómo se vea? ¿Eso qué hago? Vale Esto me da a mí Que vale Tengo que agarrarlo Y moverme para atrás ¿No? Que ir a por los cofres No puede ser todavía Vale, esto Sí va a empezar a girar Lo voy a encajar ¿Dónde? No Me da a mí que encajarlo No lo encaja en ningún sitio Simplemente tengo que esperar Por aquí para pasar ¿No? Sí Supongo que es por la derecha Por ahí por esa pared No creo que puede escalar Ah Que acabo de dar la vuelta a esto Gracias porque entonces No me he enterado yo De la película No, no No me he enterado De la película Para nada Pensaba que no podía llegar allí De otra forma que saltando ¿Cuál es la película entonces? ¿Cuál es? ¿Qué tengo que hacer? Vamos, suelta, suelta Vale Que yo me tengo que subir aquí Me parece bastante evidente No había visto ya esto Una puerta ahí Parece que puedo ir por ese filo El manantial de Castalia De Elfos Ya no llega a la ciudad Esta mujer y su hijo Han muerto de sed Esto puede estar bloqueado Por un derrumbe La destrucción del acueducto Ha cortado el paso Seguro al puerto A ver Esto lo había leído ya Vale Parece que podía ir por aquí Y es que tenía que ir por aquí Lo que veo es que Bueno No hay puntos de guardado Entonces aquí es más o menos Cuando a mí me apetezca dejarlo Lo de guardando Va saliendo de vez en cuando Vamos a quedarnos hasta la próxima vez que ponga guardando Hola Vale Eso parecía así Parecía una colmena o algo así Hay carta Mensaje de un habitante de Krisa Éramos los guardianes del camino sagrado de Elfos Y ya no somos sino polvo Vaya Lo siento por vosotros Leadeta Parece que este juego es un juego con menos historia Bastante menos historia que los anteriores Parece que es mucho más combate y combate y combate y puzzle Pero De momento sin saber mucho Que ha llevado a Kratos hasta aquí Que ya lo sabes Que es la muerte El haber matado a su mujer y a su hija Pero No sé No te lo cuentan aquí Por lo menos todavía no te lo han contado aquí Vale Guardando Pues yo no sé Igual deberíamos Igual podríamos dejarlo por aquí Pues igual Pues igual podríamos dejarlo por aquí chicos Voy a coger ese Cofre de salud Por cierto Tengo seis mil Seis mil orbes Puedo subir Mira El fuego de aire lo puedo subir Cuesta mil Vale Cyclone Y no sé qué Mira Puedo subirlo al máximo Pues mira que bien Rosador Ahí está Lo tenemos al máximo El fuego de aire Pues vale Chicos Dejamos el episodio por aquí O dos por la ascensión Nos vemos En la próxima Chao Game over 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 ¡Gracias!